¡Aportar! 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 ¡Aportaría! 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 los de la ciudad de Guadalupe y los de la ciudad de Guadalupe y el mundo se han convertido en su familia y el pueblo de la ciudad y el pueblo, el pueblo, y el pueblo y el pueblo, la ciudad y el pueblo, la ciudad Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Alhamdulillahi. Ya Rabbala alalamin. Ya Rabbala alalamin. Asalaam alaykum wa rahmatullahi wa ta'ala barakatuhu. Watu kufu. Wahe masiwa. Watu kufu wa hingga sija. Watu kufu he bambao. Watu kufu humjiwa mbuni. Tengue la huduriya. La Bac HYUN, en TAMPS, en TAMPS Menos queelen y los homenies, los hermanos y los jóvenes. Son ustedes, los hermanos, los hermanos. Son ustedes, el hermanos y los hermanos. Leó hundananefra ha Holiho Dótu kufungu ya wa nikao Ya he Edinti Mordaho ni hunu Ikao Demana wa Osman Abdu Yabahatisha Yendo la iyo Inu mila Inu shania Mila yohaba Shania shofanyiwa Indola isayifungwa Imbiziwa Rikobaliye mwana Yajengariye Yembrumshaha E Ekao wanzanambeye matala Zuzmenji Nga jyongtambisha Ni ne ukadja jojibiwa Rutambisha Warishiliyao Shajohanza Duangu siswa Warishiliyao Amwange wandu Wafunguwao Mguna kata yariya ishiye Jyoma njiafunguwa Basi na usha ndota Machepewu Kawase machepewu Yafeyi mfukare Shama Machepewu Enda wa hambe Mgaone manungonje Mayambe Ijibise wani Ono kukwa jibiwa Shafeyi mfukare Amjoso mema Tina yani Iwakiliwa Iwakiliwa Nwagelesani Ika wagelesani Waudo Winyade Namila Ikaramba Hena Mna Iyo Nisori Wonao Hezi Rendu Hezi Fanyu Wawo Hoa Asalwa Iho Hoa Chuhulwa Iho Hoa Androme Walodahoni Iho Yawa Siutuwa Wavumiza Rambaiso Warendao Ikaungarizona Wagerizani Kaodahoni Unu Epana Harusi Woi Hazalwa Nimanze Wa Mas Manze Mas Watandelo Nihamada Mas Hatandelo Nihulenda Mas Harua Wachau Nihamada Mbaraka Mas Nana Wadida Mas Wawo Wababa Ikao Wababa Mtukufu Yusufu Manze Habatisha Harume Mbaba Harume Mjini Nruwani Hawonana Mbaba Sujai Hathumani Wode Aja Kahumlela Yusufu Manze Hata Ibahatishi Ibahatini Ije Wanda Wababa Ikao Dojo Mbaba Ika Mbaba Nihamada Mbaba Mbaba en el enlace de los ciudadanos sobre el maldito Iqa M'alucid m'alucid Shama Iqa ¿Quieres un beso tú? Cámo, sí, tú. ¿Quieres en inglés? Calumni,ு 원í. ¿Vale eso lo debería Bib toughark? ¡Gawo Sulaí Salaamadi! ¡Gawo Emtukufu Deputé Matuari Mohamed! ¡Gawo Moussa Wahalidi! ¡Gawo Ismaïla Mohamed! ¡Gawo Hamada Ali Makifu! ¡Gawo Hamid Wahibu Wahamadi! ¡Gawo Sayir Darni! ¡Gawo Sayir Yusuf Hakubu! ¡Gawo Shofir Astad! ¡Gawo Mukin! ¡Gawo Amalimlanao! ¡Gawo Sabaib Aujja! ¡Gawo Sayir Aqman! ¡Harmamji Ninsaweni! ¡Gawo Aba Simsa! ¡Gawo Mohamed El Yamini! ¡Gawo Najimu Mohamed Omjini Iconi! ¡Gawo Ali Wamada! ¡Gawo Hamidu Afman! ¡Habidu Afman! ¡La Ismaïla Pekos! ¡Gawo SWIFT! ¡Gawo Amad Pekos! ¡No! ¡The Ismaïla Pekos! ¡Gawo Estad! ¡Gawo Ibanee by Moussa! ¡Gawo Camimo Humada Reper77 S большine number of shows Unkemu Zwa美麗! ¡Gawo And� Basman! ¡Gawo Itad! ¡Gao Zanda! ¡Sama Wamanjie! ¡Gao Said Barash! ¡Gao Sen Ali Chaye! ¡Gao Salim Omjini Moroni! ¡Gao Liotna Ali Dakar! ¡Gao Sherry! ¡Gao Papa Abdu Mayot! ¡Gao Maudida Hamada Yusuf! ¡Gao Adala Omjini Moroni!